Hola amigos de Tecnoednias.net, el día de hoy quiero compartirles los 5 pasos que pueden servirles para modernizar su lengua. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y una de las maneras de evitarlos son otros métodos de revitalización. Uno de estos métodos es a lo que llamo modernizar tu lengua. Cuando tú modernizas tu lengua, de cierta forma le vuelves a dar vida, le das una utilidad que puede hacer posible que lenguas en proceso de aparición puedan ser lenguas vivas y puedan transmitirse nuevamente en el mundo. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Bien, el primer paso para modernizar tu lengua es ver tu lengua diferente. Es como romper paradigmas. Un paradigma es cambiar la forma de ver alguna cosa. Entonces, las lenguas no deben de verse como lenguas del pasado, como lenguas que no tienen utilidad en el futuro. Tú debes de ver tu lengua como una lengua moderna, que puede perfectamente ir a las nuevas tecnologías de información, que es completamente funcional, que puedes utilizar en las escuelas, en los servicios públicos. En fin, tú tienes que ver tu lengua de otra forma, no como una lengua del pasado, sino como una lengua igual a todas las lenguas que existen en el mundo, como el español, el francés, el chatino, el zapoteco. Tienes que cambiar la forma de ver tu lengua, ese es el primer paso para modernizar una lengua indígena. Bueno, en fin, tú eres tu lengua de otra forma, que no entiendan ya en este caso de la lengua de otra misma. Bien, el segundo paso para modernizar una lengua es llevarla a las nuevas tecnologías de la información. Darles una utilidad, crearles un espacio en las nuevas tecnologías de la información. Debes de llevar tu lengua a las computadoras, debes de llevar tu lengua a internet, debes llevar tu lengua a video, a crear registros audiovisuales, a llevarlo a cuestiones escritas, a hacer publicaciones. Ese es el segundo camino que necesitas para modernizar tu lengua, llevarlo a estas nuevas tecnologías para que puedan ser vistas, reproducidas por las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos toca? con su recogida en la quina de la edad de que el día de la luz en la caja de sanacán es el que es que el de ellos lo español lo ingles la quinta la quinta yul le recole de redes sociales que el líder que el ircú el piviste en la luz bien el tercer camino es tener presencia en redes sociales y no tiene todo el mundo está en redes sociales entonces este es un gran instrumento una gran alternativa para modernizar tu lengua crea tu cuenta en twitter crea tu cuenta en facebook en google más y escribe en tu lengua haz a saber al mundo que tú hablas una lengua indígena la puedes escribir y ten presencia en las redes sociales todo mundo está utilizando las redes sociales y es un gran camino para hacer ver que tu lengua es completamente funcional web neta para neta panacana quina cuadro de reta más de remenco de dvd cuba tisner anzo capos remenco andetis que es sobre libre tianto en doble en la wikipedia en toda la fundación mozilla chando firefox en toda la tuolingo reta coret cubre con detes que remenza tak yuta mas de is el renaquina liché lino naquín ya el con remen de truco el tal 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 y el sin con el remen de esa ataca huel disna lulo lo recocup con anaca neta pasatak lil lil cub disna lup bien para el cuarto paso es a crear alianzas hay muchas fundaciones hay mucha gente que está trabajando por una red multilingüe que está preocupada por esta desaparición y está preocupada también porque no sólo deben ser las grandes lenguas las que tienen que tener presencia en en el mundo en estas nuevas tecnologías de la información entonces tú debes crear alianzas con ellos está la fundación mozilla con con firefox está wikipedia también en lenguas indígenas está duolingo que también es una herramienta para el aprendizaje de de lenguas minoritarias entonces el cuarto paso es debes acercarte a estas fundaciones acercarte a esta gente que está haciendo a un trabajo para que todo el para que todas las lenguas del mundo tengan presencia en el en el ciberespacio bueno neta neta gaya neta gaya naka tis la azul lulil cub disna luna kin cuando lo recocó a tilda taca lulonien samu la cub disna lul la pregunta el psoe la denuncia la 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 en la guía de una liga en la nación neta de casos la de captura que en el último colegio en la creación de la que en este que era pide que en el jefe esparcón a anacar para que el que el disco está así ya lo porque el piso en el mundo en acción en la gata también el siguiente camino es a no debes de ir a buscar apoyos gubernamentales para hacer algo en favor de tu lengua. Este es un camino demasiado complicado y al final las puertas se te cierran y lo que debes de hacer es buscar formas muy fáciles sin tanto recurso económico para modernizar tu lengua. Puedes hacer videos, puedes hacer reportajes, puedes crear un blog, puedes crear páginas en internet, puedes hacer registros audiovisuales y subirlos a estas plataformas gratuitas. No esperes o busques un apoyo gubernamental. El apoyo gubernamental siempre va dirigido a recuperar lenguas indígenas que ya están muertas o a apoyar iniciativas que solo van a buscar esta parte folclórica de las lenguas y no van a apoyar en cuestiones de modernización. Entonces el quinto camino es tienes que utilizar sistemas muy fáciles, muy gratuitos, muy baratos que te pueden ayudar a modernizar tu lengua. ¡Gracias!